Y el triple de los besos que te di Y aunque te den 21 rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero Baila Isla, baila tu grupo extra I know you like me too No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti